Bueno, este fin de semana en materia de seguridad hemos tenido el día viernes el ingreso de una persona detenida, esto se vio a las 12.30 horas a raíz de un llamado telefónico que recibimos del banco Bancor de esta ciudad, cito en Mitre, esquina Pagani en donde una mujer habría roto una máquina timbradora de dicha entidad por lo que personal de esa sede, bueno, llama aquí a la dependencia y juntamente con personal que se encontraba de servicio adicional efectúan a la prevención de la misma, tratándose de una mujer de 39 años se desconocen las causas por las cuales rompió este aparato aparentemente porque no funcionaba o no lo sabía hacer funcionar es que ejerció violencia sobre el vidrio y lo partió La mujer quedó a la hoja, disposición de fiscalía por el delito de daño El día viernes tuvimos en el lapso de dos horas de las 19.30, perdón, a las 21.30 tres robos domiciliarios el primero se da en Calles Rafael Núñez, el 2.45 en donde reside Pablo Joaquín Luna de 27 años quien se ausentó a las 18.30 y al regresar a las 20.30 pudo constatar que autores que se ignoran sin ejercer violencia en ninguna de las aberturas de la casa porque no se pudo precisar por donde ingresaron le sustraen un televisor dos televisores, perdón, de 32 no, uno, un televisor de 32 pulgadas y dos notebooks y una tablet el otro robo domiciliario se da por calle Nicolás Batalla cerca de este, en la misma zona a las 21 horas tomamos conocimiento Nicolás Batalla, el 546 en el domicilio de Carlos Regue un señor de 65 años quien se ausentó a las 19 horas de la fecha de ese día, del viernes y regresó a las 21 constatando de que autores que se ignoran tras romper una ventana de su habitación que da el patio y la vivienda le sustraen la suma de 105.000 pesos y un televisor de 32 pulgadas el tercer robo domiciliario se toma conocimiento a las 21.10 del día viernes se da por Camino de la Tordilla a la altura del kilómetro 3.5 en donde reside la familia Imoff se entrevista en ese lugar al señor Carlos Imoff de 69 años el cual expresa que se ausentó de su casa a las 19.45 y regresó a las 21.10 se constata allí un vidrio roto de un ventanal y la faltante de un televisor y dos nódulos también bueno a raíz de estos hechos los cuales se dieron en una franja horaria de dos horas aproximadamente se practican averiguaciones se trabaja sobre las cámaras sobre las nuevas cámaras de seguridad que aún no han sido anunciadas oficialmente pero que ya están en funcionamiento algunas de ellas se trabaja sobre eso y bueno sobre alguna información que se ha logrado en el marco de las averiguaciones primarias tuvimos el día domingo bueno a raíz de esto también es que se generó un operativo de saturación el día sábado y el día domingo en la franja horaria de las 17 horas a las 22 en la cual se tuvo que afectar móviles y recursos humanos de las dependencias subordinadas a la comisaría de Arroyito hubo en esa franja horaria seis móviles con 10 efectivos tanto el día sábado como el día domingo con algunos controles vehiculares sobre el puente a la localidad que conduce a la localidad de la Tordilla y bueno el resultado de ese operativo fue bueno porque se controló una gran cantidad de vehículos y personas y no se registraron hechos esos dos días vamos a continuar con esta modalidad en el concurso de esta semana el efecto de contrarrestar esta problemática que es un disparador en esta ciudad puntualmente en el mes de agosto todos los años según las estadísticas lo hemos notado este año puntualmente antes al inicio del mes de julio ¿sí? el día domingo a las 11.30 de la mañana y esto sí con un autor local un robo en un kiosco sobre calle Avenida Ili al 499 allí se comisiona personal de guardia en donde entrevistan a Gasparetti Héctor de 76 años domiciliado en calle Faluccio 917 pero el comercio vuelvo a reiterar en Avenida Ili al 499 en circunstancia de que el señor estaba atendiendo al público se le hace presente un señor el cual lo empuja afortunadamente no llegó a golpearlo le sustrae 500 pesos aproximadamente en la caja registradora y algunos atados de cigarrillos está identificado el autor de este hecho se esperan directivos de la fiscalía respecto a la situación procesal del mismo bueno eso es lo que tuvimos en materia de seguridad este fin de semana sí recomendarle y vuelvo a reiterar por lo general según lo que indican las estadísticas el mes de agosto el delito en relación a ingresos domiciliarios se dispara a tener las precauciones puntualmente de no tener grandes importes de dinero en los domicilios y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias al efecto de evitar este tipo de hechos sí